Buenos días. Estamos Alicia Ramos, Ángela Rodríguez y yo misma del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podem en Marea presentando las iniciativas que acabamos de registrar y antes de esto quisiéramos dar también un contexto general de en qué momento, aunque no hace falta definir el momento histórico en el que estamos, porque es sabido incluso para quienes el feminismo era una palabra tabú hasta hace dos días. Sabemos en qué momento histórico estamos, pero nos parece importante darle un contexto también que es el que hemos tenido esta mañana, tanto en la intervención que ha tenido nuestra portavoza Irene Montero en la sesión de control al Gobierno que le ha preguntado al ministro de Justicia a Catalá precisamente qué ocurre con nuestra justicia y si nuestra justicia tiene o no tiene y la prueba de ello es que no, perspectiva de género. Hemos comprobado con la última sentencia de las agresiones de San Fermín en 2016 que está carente de esa perspectiva de género y así lo dice la recomendación general 35 de la CEDAO que estamos ante una ideología del derecho que es patriarcal, que es machista y que necesitamos por lo tanto darnos una cobertura legislativa para revertirla. Lo vemos también en cómo cuando se juntan para pensar nuestro código penal y en qué medida se vulneran los derechos de las mujeres de la mitad de la población, se juntan 20 hombres y lo que hacen es luego para intentar aparentar lo que no es y dar una apariencia de igualdad. Se incluye a seis juristas mujeres, pero en calidad de lo que podríamos llamar paisaje de justicia y obviamente esto ha tenido una respuesta también por parte de las feministas que trabajan en la justicia de que directamente es una tomadura de pelo y es intentar aparentar lo que no se está haciendo y por supuesto construir desde donde no se deben lo que tienen que ser políticas de derechos humanos y de garantizar la seguridad, la protección, la libertad sexual de las mujeres. Y digo que Irene Montero le ha preguntado y también nos ha agradado ver cómo el propio ministro de Justicia, entre otras cosas, decía que es necesario estar hablando con un lenguaje inclusivo. Por mi parte me ha tocado luego interpelar a la ministra de Igualdad que carece del uso de ese lenguaje inclusivo y que esto es más sintomático que un drama en sí mismo porque carece también de la determinación, de la valentía o en cualquier caso de la voluntad política como para llevar a cabo las demandas que se están pidiendo en la calle, las demandas que está pidiendo el movimiento feminista. Con las iniciativas que van a presentar ahora mis compañeras buscamos tanto seguir dando un toque de atención que tiene que ser algo más que un recado que tomen, tiene que ser una actuación por parte del Gobierno respecto al pacto de Estado y a su incumplimiento. Por eso cada vez que hay un asesinato machista, van 46 desde que se firmó el pacto de Estado, cada vez que hay un asesinato machista nosotros preguntamos al Gobierno cuántas mujeres más tienen que morir, cuántas víctimas más de violencia machista debemos encontrarnos para que se decidan a actuar. Lo vemos que no hay actuación en los presupuestos generales del Estado y lo comprobamos en que ninguna de las medidas, esas 231 medidas, se ha comenzado a implementar, a ejecutar por parte del Gobierno. Pero además de esto nos parece también que existe en ese pacto de Estado un agravio comparativo que intentamos también subsanar con la medida que se presentará a continuación que tiene que ver con que no tienen las víctimas de violencia machista, si son víctimas de violencias sexuales o si son víctimas que no tienen lugar la violencia dentro del ámbito de pareja o expareja, no tienen la misma cobertura, las mismas garantías ni las mismas prestaciones por parte del Estado. Por lo tanto, también trabajamos en la línea de solucionar ese agravio comparativo que es además y sobre todo una vulneración de derechos humanos. Así que doy paso a mis compañeras para que expliquen las iniciativas que presentamos. Bueno, pues buenos días y gracias por acudir a esta convocatoria. Hoy presentamos principalmente dos cuestiones. Por un lado, como explicaba Sofía, las preguntas que habitualmente le hacemos al Gobierno cuando aparece un nuevo feminicidio, por desgracia tenemos que estar constantemente registrando estas iniciativas y lo hacemos precisamente para dejar claro que no ha habido ningún cambio en las políticas públicas por parte del Partido Popular desde que se ha aprobado el pacto. Esto por un lado y la segunda cuestión que presentamos hoy es una proposición no de ley para hablar sobre la paridad y la presencia de las mujeres en los órganos del Estado, en los órganos administrativos que dependen de los ministerios y en aquellos cargos que han sido designados por los propios ministros o otros altos cargos de la Administración del Estado. Nos preocupa particularmente lo que ha sucedido con la Comisión General de Codificación, que, como sabéis, es el organismo al que el ministro de Justicia le ha encargado el estudio, ni siquiera la redacción, el estudio de la posibilidad de cambiar algunos de los tipos penales que existen en nuestro Código Penal actual para la modificación de los delitos contra la libertad sexual. Nos parece, en primer lugar, por un lado, y esto creo que es importantísimo recalcarlo, que hoy desde luego lo ha hecho nuestra porzavoza y lo ha hecho Sofía en la interpelación a la ministra, que este no es el marco para acabar con el problema de las violencias sexuales. Nosotras no creemos que el populismo punitivo vaya a acabar con el machismo de este país. Y luego es evidente que esto no es una cosa que lo digamos solamente nosotras, sino que lo dice la ONU, lo dice el Consejo de Europa, lo dice la Unión Europea y lo dicen, en general, todos los organismos, tanto institucionales como independientes de la sociedad civil, que se dedican a analizar el impacto de las políticas públicas de género. Más penas no significa, en este caso, menos violaciones ni menos agresiones sexuales. Por tanto, nos preocupa enormemente que, ante un consenso como ha sido el Pacto de Estado, que habla precisamente de tratamiento integral que tiene que haber para prevenir y erradicar las violencias machistas y para acompañar a sus víctimas, nos preocupa que el ministro, ante la sentencia de la manada, lo primero que haga sea encargarle a esta Comisión General de Codificación que estudie la posibilidad de poner otros delitos o aumentar las penas. Esto nos parece que es una gestión nefasta y por eso estamos enormemente contentas de que fuese bastante unánime la posibilidad, desde la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, convocar también al ministro de Justicia para que nos informe lo antes posible de cuáles son sus previsiones para poner en marcha todo lo que está establecido en el Pacto de Estado. Porque hasta la fecha es cierto que la ministra de Igualdad no ha hecho absolutamente nada, pero tampoco el ministro de Justicia, a no ser que sepamos este encargo de la Comisión General de Codificación. ¿Por qué presentamos esta PNL? Pues por una cuestión que ha sido debatida enormemente estos días. ¿Cómo de irónico es y qué reflejo tan claro de lo que está sucediendo en nuestro país que, ante lo que sucede con la manada, se le encargue a un grupo de señores decidir cómo las mujeres podemos tener relaciones sexuales, cuándo podemos decir que no, cuándo es una violación o cuándo no es una violación. Es decir, otra vez los hombres decidiendo cuándo podemos ser o no violadas. Es evidente que, más allá del problema específico de la Comisión General de Codificación, estamos hablando de que las estructuras del Estado, por supuesto, en aquellos altos cargos de los ministerios, están principalmente copadas por hombres. Esto no es problemático. No nos parece mal que haya hombres en general, sino que pensamos, y así lo dice nuestra Ley Orgánica de Igualdad del año 2017, que las mujeres también tenemos que estar presentes. Un país que se considera democrático en el año 2018, como mínimo, debería de incluir la paridad en sus principios rectores fundamentales. Y, al final, de esto habla también nuestra Constitución cuando habla de igualdad. Nos preocupa lo que pasa en concreto con la Comisión General de Codificación y las distintas cuestiones que hay dentro de esto las especificará ahora Alicia, pero nos preocupa en general, como digo, que esto sea la dinámica general con los altos cargos de las Administraciones. Y, por esto, y con esto termino, también nos preocupa que el Partido Socialista haya registrado una iniciativa en la que solo se preocupan de este caso en concreto, como si el resto de los casos no fuesen igual de flagrantes. Nosotras queremos acabar con la posibilidad de que solo los hombres puedan estar en los cargos de autoridad en el Estado. Y de esto también habla la revolución feminista que está viviendo nuestro país. Y fijaos qué buena foto es lo que ha sucedido con esta Comisión General de Codificación, no solo porque el ministro decide hacerle este encargo a los hombres, no solo porque solamente sean hombres los que componen la comisión, sino porque la comisión tiene una parte que es de cargos natos, por decirlo así, que son de aquellos organismos que tienen que estar ahí y los dirigen solamente hombres. Es decir, que todos los organismos importantes de nuestro país que tienen como función estar en la Administración de Justicia decidiendo algunas cosas, como por ejemplo el Instituto de Cuestiones Jurídicas, está dirigido por un hombre y, por tanto, al final este hombre es el que forma parte de la Comisión General de Codificación. Es decir, las cosas importantes en España las deciden los hombres. Y nosotras pensamos que ya es hora de como mínimo cumplir la ley y como mínimo exigir que seamos la mitad. Y ya digo como mínimo porque esto es otro gran debate que creo que las feministas estamos en posición de dar en España y por esto nuestra iniciativa pensamos que va mucho más allá de lo que propone el Partido Socialista, desde luego mucho más allá de lo que propone en este momento el Gobierno de España y pensamos que da respuesta a una demanda clara y distinta que hay en la calle por parte de las mujeres, que es que queremos estar presentes y ser las protagonistas. Hola, buenas tardes. Sí, siguiendo con los argumentos que han expuesto mis compañeras Sofía y Pan, es evidente que la sentencia de la manada ha puesto de manifiesto que las mujeres en este país ni están protegidas ni se están reconociendo los derechos. También ha puesto de manifiesto que no es un problema solo del Código Penal, porque con este Código Penal se podía haber dictado una sentencia muy diferente, como también se puede ver por muchos estudios, sobre todo por ejemplo feminicidios, que hacen estudio de los juzgados de qué sentencias hay, evidentemente depende del juzgado, depende del juez y es el mismo Código Penal que se dicten unas sentencias o se dicten otras. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que tenemos para, como comentaban mis compañeras, hacer toda una reestructuración de lo que significa el sistema patriarcal, sobre todo el sistema patriarcal en el sistema de justicia español. Y por lo tanto, no solo será una cuestión de populismo punitivo, sino será una cuestión de aplicar también todas aquellas mejoras que se establecían en el Convenio de Estambul, ratificado por nuestro Estado, y en la CEDA, recomendaciones para la protección contra toda la discriminación contra las mujeres. Como comentaba nuestra compañera, algo que se ha puesto también de manifiesto es que en esta comisión, que se tratan cosas muy importantes, más del 80% son hombres. Entonces, estábamos muy preocupadas y por eso, para cumplir con la ley 3.2007, se necesitaba una reforma de este reglamento y de esta comisión. Creo que en esta reforma hay dos puntos principales, que es la que también diferencia la proposición no de ley que presenta el PSOE con la que presentamos nosotros, es que hay como dos temas. Uno es una reforma urgente, es decir, inmediatamente se tienen que tomar medidas para que esa comisión cambie. Y claro, no es exactamente con lo que el ministro Cataná ha propuesto, que es la de nombrar a seis mujeres solo provisionalmente para que traten este tema en la sección penal. De hecho, muchas de estas mujeres han dicho que no piensan entrar al juego de hacer una lavada de imagen de esta comisión. Entonces, nuestra PNL propone, por una parte, unas medidas urgentes e inmediatas, como son el nombramiento de una presidenta de la sección penal, que será designada por el Ministerio de Justicia. También que en el tema de las comisiones de los vocales permanentes, que tienen que ser máximo 30 en cada sección, actualmente hay 20, evidentemente 20 hombres. Entonces, que no se trate de nombrar seis vocales adscritas para tratar este tema, sino que se nombren inmediatamente con carácter urgente 10 vocales más que completen el número de 30 vocales permanentes en esa sección. Es decir, vocales permanentes que continúen en dicha sección. Y también, evidentemente, que nombre a todas aquellas vocales adscritas, no solo seis, que tiendan a que esta comisión sea paritaria. Eso, por una parte, que creo que es la gran diferencia también entre nuestra proposición no de ley y la del PSOE, sino medidas urgentes e inmediatas. Y, por otra, necesitamos una reforma del Real Decreto que tienda a la paridad. ¿Aquí qué pasa? Nos encontramos con el problema o la cuestión que decía Pama. Hay una parte de esta comisión, que son los vocales natos, que vienen designados por presidentes, presidentas y secretarias de otras administraciones públicas. Es totalmente vital que esto se reforme. Y para hacer esto, no solo se tiene que pedir la reforma de este reglamento de estatutos, sino que tenemos que ir mucho más allá. Como hemos visto, la Ley 3.2007 no está haciendo las modificaciones concretas en cada una de las administraciones. Por lo tanto, se le pide al Gobierno que fije ya plazos y condiciones para que en todas las administraciones se tienda a la paridad. O sea, no podemos esperar que pase un caso como este para ver «Ah, sorpresa, resulta que no hay paridad en esta comisión». Sorpresa, no hay paridad en esta comisión. No, o sea, que ya con esta ley se establezcan los pasos a seguir y los plazos para que todas las comisiones y todos los órganos de las administraciones públicas tiendan a la paridad. Y creemos que esto es totalmente fundamental. Si no, nos vamos a encontrar siempre lo mismo, vocales natos, que no podrán ser mujeres porque vienen de administraciones o de órganos públicos donde no hay mujeres. Y, de hecho, además es simplemente pedirles que hagan el cumplimiento de la ley. Otra cosa muy importante que también ha comentado nuestra compañera Sofía en el Pleno es el lenguaje inclusivo. O sea, no puede ser que tú cojas un real decreto y se diga el presidente, el secretario, el vicepresidente, con toda la carga patriarcal que eso conlleva, porque en la cabeza uno no tiene lo mismo cuando piensa en un secretario que cuando piensa en una secretaria. Entonces, creemos que es totalmente urgente que haya una modificación de todas las leyes para incluir la paridad. Entonces, creemos que el Gobierno tiene que actuar urgentemente ahora mismo en algunos temas que puede hacer y, por otra parte, tender a cambio de todas esas leyes, simplemente para cumplir con el Convenio de Estambul, con la CEDA y con nuestras propias leyes, como es la 3.2007. Muchas gracias.